Hola, bienvenidos a Reto Bilingüe. El día de hoy tenemos a una invitada. Ella es Marcela de la Peña y nuestro tema de día de hoy es la maternidad bilingüe en Canadá. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bienvenida. Marcela, cuéntanos un poquito de ti. Yo ya te conozco, te sigo en tu canal de YouTube y en tus redes sociales, pero me gustaría que nos platicaras un poco a todos los que estamos la audiencia, ¿quién eres? Bueno, yo soy de México y estudié acá en Canadá urbanismo y últimamente estos últimos dos o tres años más bien me dedico a proyectos de la familia, que una parte es con las hijas y otra parte es un proyecto educativo que empezamos Lino y yo, que es el canal de Chimiquí. Ah, perfecto. Cuéntame cómo está compuesta tu familia. Algunos que ya conocemos Chimiquí y el canal de Lino Coría sabemos cómo está, pero para aquellos que no conocen tu familia, cuéntanos cuántos miembros de tu familia son y dónde viven. Somos cuatro, papá, mamá y dos hijas. Una tiene ocho y la otra tiene tres y vivimos en Port Moody, que es muy cerquita de Vancouver en Canadá. Y un perro. Y un perro. ¿Son bilingües todos? Sí, menos el perro. Ok, ok. Hablan inglés y español. Ingles y español. Ok, perfecto. Cuéntanos un poquito acerca de la maternidad, ahora sí, como decimos, en otro idioma y en otro país. ¿Cómo has vivido tu maternidad estando en Canadá? Bueno, yo tuve la fortuna de tener la experiencia de ser mamá un año en México con mi hija mayor. Ok. Entonces, ese para mí fue, creo que lo más diferente de vivirlo, ya que vivíamos en Canadá y con mi segunda hija, fue el apoyo y la red social de la familia. Ok. Eso fue para mí lo más, lo más, lo que más resaltaba. Para bien y para mal, obviamente. Yo me apoyaba muchísimo en mi familia. Yo podía ir a trabajar y mi hija se quedaba con una tía que era como su abuela. Sí. Y convivíamos mucho con los abuelos, con los primos y la familia extendida. Esa parte no la tiene uno acá. Lo bueno es que, bueno, que la tienes. Lo malo es que no tienes la relación como un poquito más íntima que te permite la distancia, creo yo. Ok. Ese es como el factor que más resaltaba para mí. Hablando acerca de la relación, ahora que tienes a tus dos hijas y, bueno, las están criando bilingües, inglés y español, ¿cómo es la relación de madre e hija o madre e hija cuando les hablas en otro idioma? En la casa nosotros hablamos español y afuera, o cuando hay alguien que no habla español, cambiamos a inglés. Obviamente el español a mí me sale más natural, a ellas no. A ellas les da lo mismo si les hablas en español o en inglés, los dos les sale muy natural. Entonces, desde mi punto de vista, es como un poquito más íntimo hablar en español con mis hijas, porque para mí es más sencillo. Pero para ellas es nada más como un poquito como regla implícita, que si hay alguien que no habla español por consideración, hablamos en inglés. Y creo que lo llevamos bien. No solo afuera, sino también en la casa. Creo que lo llevamos bien, pero a mí sí me da cierta intimidad o cierta cercanía con mis hijas el idioma. Hablando de esa cercanía también, ¿entre tus hijas qué idioma se hablan? Entre ellas cambian, entre inglés y español. Tratamos de pedirles que hablen en español. Ahorita juegan más en español. Había momentos en que jugaban más en inglés. Los dos. Ellas se sienten muy cómodas con el español, que eso es como una cosa que me da mucho orgullo. Y también juegan en inglés porque de repente los juegos se les da más fácil en inglés. Pero ahorita están jugando más en español. Perfecto. Hablando de la maternidad y, bueno, de tus niñas, hay algo que sucede mucho como mamá. Es cuando nuestros niños o niñas no nos hacen caso. Y es que es muy común, estando en otro país, que suceden situaciones donde la niña hace alguna travesura o algo, algo pasó. Y hay que llamarles la atención. Y entonces, cuando estás en otro país, ¿y cómo le llamas la atención? ¿Le hablas en inglés? ¿Le hablas en español? ¿Cómo es llamarle la atención a una niña? ¿Estando fuera o en casa? Las dos situaciones. Estando fuera y si hay como más gente, si estamos en un parque o algo así, generalmente les llamo la atención en inglés porque un poquito, creo yo, que le llamas la atención a tu hija para que la mamá del otro niño vea que le estás llamando la atención a la hija y sepa como que no te está, no lo estás dejando ahí de lado. Y si sigue sin hacerme caso, entonces yo cambio al español y en esa me hace caso de volada. Generalmente nos tenemos que ir y no se quieren ir porque están jugando. Entonces, a ver, mira, tenemos que ir a hacer esto, hay que hacer esto, ya pasó este tiempo, ya te avisé hace cinco minutos que nos vamos y a las siguientes nos vamos ya. No te estoy preguntando, nos vamos ya y en español, ni modo, no me entienden, pero el tono, todo el parque me entiende. Y en la casa, si estamos en la casa, pues español hablamos aquí. Entonces, cuando no me pelan, sí, en español definitivamente. Está fácil, sí, porque sucede, ¿no? De que de repente tienes al niño, hizo algo y estás en la escuela, le afectó, le pegó al compañerito, agarró el juguete. Y sí, hay que saber llamar atención, este, en los dos idiomas. Claro. Yo sí lo hago en inglés porque como es dos niños, dos papás, un poquito vamos resolviendo esto en inglés. Claro. Y también yo le explico en español, es que mire, si sí me hizo caso en inglés, gracias hija por esto y esto y esto. Ok. ¿Y ya? Perfecto. Muy buen consejo. Bueno, este, de acuerdo a tu experiencia en el extranjero, ¿por qué crees que es tan difícil mantener la lengua materna, pues las familias? Porque es algo muy común que se ve, no nada más con la comunidad hispana, lo ves con diferentes nacionalidades y no les hablan su lengua materna. ¿Por qué crees que sea tan difícil mantener o traspasar ese idioma? Porque cuesta un poquito de trabajo. Yo creo que para nosotros que somos los que inmigramos, digamos la primera generación, nosotros somos los que nos tenemos que adaptar con el idioma, con las costumbres, con los amigos y demás, ¿no? Los niños crecen aquí, entonces eventualmente para los niños es más fácil en algún momento ya hacer todo en un idioma, jugar, van a la escuela, van a los centros comunitarios, a los parques, todos en inglés. Y hablar español cuesta un poquito de trabajo. Y uno está cansado, o sea, yo entiendo que estás cansado, que tienes que hacer esto, que la casa, que las preocupaciones y demás. Pero lo que te implica hacer como papá, si lo ves a largo plazo, no es tanto. No hay que inventar el hilo negro y es más bien como una cierta constancia de estar como muy claros de cuál es la meta. Y si la meta es que sean bilingües, tú puedes hacer un poquito. Si va a costar trabajo, sí. Y hay días en que te da mucha flojera, sí. Pero no, digamos que en una vida no es tanto lo que estás haciendo y yo creo que les das mucho. Les das mucho vínculo con el país de donde vienen. Sí. El otro día platicando con otra mamá también hispana, me decía, la parte más difícil es, dedicarles el tiempo. Exacto. Entonces, como, bueno, para ella, ¿verdad? Y tiene, para mi punto de vista, tiene también razón, porque en la mañana me despierto y despierto a los niños, levántate, cámbiate, apúrate, vamos a desayunar, los dientes, todo eso. Y hacerlo en un idioma y luego hacerlo en otro idioma para explicarles lo que no entendieron en un primer idioma, ahí este te va el tiempo. Y dices, es que yo no tengo tiempo para eso, yo tengo que salir corriendo a trabajar, yo tengo que ir a dejar a los niños. Entonces, sí llega el momento en que dices, híjole, si de aquí que le explico me toma cinco minutos más. Sí, pero llega un momento en que se vuelve natural. Sí. Sí, en un inicio sí cuesta trabajo, sí, pero después de cinco veces que le dices que esta palabra es esta, a la sexta ya se vuelve un proceso natural. Y después ya no tienes, bueno, eso fue mi caso, no siempre es así, obviamente. Pero a nosotros, a nosotros nos funcionó eso, que sí, sí te va a costar un poquito más de trabajo. Pero fíjate cuánto tiempo es, son cinco minutos más al día. Claro. Si tienes la oportunidad de hacerlo, a la larga se empieza a hacer más fácil. Sí. Y ahorita nosotros hacemos todo ese proceso porque también hay que pelear con los niños para que salgan y ya se hacen español. Así es. Y claro, hablando ahora para las familias que son monolingües, bueno, no le quiero llamar monolingües, vamos pensando en una familia mexicana que vive en México y decide que quiere educar y criar bilingüe y a lo mejor su nivel de inglés no es súper bueno, o sea, vamos, término medio más o menos. ¿Qué consejos puedes darles como para comenzar con que sus hijos a tempranidad empiecen a hablar el otro idioma? Bueno, ahí la desventaja, creo yo, es que la comunidad no, no es constante, el idioma no está constantemente presente. Sí. Entonces, a mí se me hace padrísimo como un proyecto de familia. Incluso si los papás no, no tienen el inglés tan fuerte, lo desarrollas con los hijos. Ellos van a tener más, más alcance que tú como adulto, pero igual lo desarrollas. Pero sí implica para mí, lectura, este, canales como el que tú tienes, todos los recursos que proponen. Gracias. Ese tipo de ir a la biblioteca, hablar con gente que hable inglés, poquito, este, jugar en inglés. Yo lo que hago mucho con mis hijas es como actividades manuales. Sí. O cosas de cocina. Sí. Entonces, eso te da la tranquilidad de que tus manos están haciendo algo y tu cabeza está, digamos, tranquila para pensar y para platicar. Y entonces ahí empieza uno a llegar a cierta intimidad. Digo, intimidad con los niños, ¿no? De platicar qué te gusta, qué no te gusta en la escuela, quiénes son tus amigos, quiénes no son tus amigos. Y ahí empiezan como a salir los sueños de los niños. Y entonces te da como cierta tranquilidad de poder hablar de cualquier tema. Y si lo cambias a inglés, entonces ahí empiezas a sentirte como un poquito más, más seguro del idioma, creo yo. Actividades manuales, lectura, videos, este, la tele sin subtitulitos. Sí, claro. No la vas a tener a la mitad, pero no pasa nada, la vuelves a ver. Exacto. Ok. Creo yo. No es fácil, pero como proyecto de familia se me hace muy padre. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y hablando de ese tema, de utilizar actividades con el lenguaje como un medio vehicular, el lenguaje en otro idioma, cuéntanos un poquito del proyecto que ustedes tienen que se llama Chimiki y que me encanta. Si nos puedes platicar un poco de Chimiki. Fíjate que el proyecto empezó un poquito con nuestra historia como familia, ¿no? De venir de un país donde se habla español a tratar de que nuestras hijas lo mantuvieran. Y acá nos dimos cuenta que no es la norma. Yo pensé que era lo común en familia. Sobre todo si los dos papás hablan español. Yo pensé que era lo más común que los hijos hablan español. Y no. Conocimos un montón de gente que los dos papás hablan español y los hijos no te entienden nada. O te entienden pero no te hablan nada. Y es eso, como entre los tres y los cinco años que los niños empiezan más a convivir con más niños, no solo con los papás. Y llega un momento en que te sientes más cómodo como niño hablar en inglés. Y si no le das esos cinco minutos al día extra para tratar de como un poquito más pacientemente explicarle o darle las herramientas para que tenga los dos idiomas, se te va. Y se te va. Entonces, lo que empezamos a hacer... Bueno, Lino que es, digamos, la cabeza y el corazón del proyecto y yo soy las manos y la operación. Lino es bien cuidadoso y bien estudioso de cualquier herramienta educativa. Sobre todo si son como autores. Yo voy a la biblioteca y agarro libros de niños y punto. Lino los estudia y los escoge. Entonces, en eso nos complementamos muy bien. Yo hago más la parte de actividades con las niñas, de cocinar con las niñas. Y él hace la parte más de buscar los recursos y las herramientas que le gustan a él y que no sea basura. Hay mucha basura. Entonces, si quieres, te la puedes comer. Pero si tienes un poquito de cuidado, puedes tener cosas de mucha calidad. Y entonces empezamos a hacer estos videos. Y yo los que... Mi parte es que quiero que Lino les platique a los papás. Una cosa son los videos para los niños, pero Lino les puede platicar como un poquito la estrategia de por qué los videos. Y que sí y que no nos ha funcionado. Porque es una historia personal, ¿no? Y hay cosas que nos han funcionado y otras no. Y si podemos pasar esa experiencia, pues sería buenísimo. Muy bien, Marcela. Nos encanta que nos platiques de ellos. Cuéntanos, ¿dónde podemos localizarte? El canal, el URL de YouTube o si tienen página. ¿Cómo podemos encontrarlos? El canal de YouTube es donde están los videos, que es chimiqui123. Ok. Y en Twitter igual, chimiqui123. Y está Lino, que es quien más los impulsa. Yo tengo una cuenta de Twitter también, pero no está enfocada tanto. Es marcela-canadá. Ok. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Marcela. Fue un placer platicar contigo. Experiencias enriquecedoras para todos. Y bueno, siempre saber de la maternidad en otro idioma es algo que no todo mundo tenemos el privilegio de vivir. Y qué oportunidad y qué grandeza que nos quieras compartir tus experiencias. Muchas gracias. Gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Reto Bilingüe. Te invitamos a que nos visites en nuestra página de retobilingüe.com y te suscribas a nuestro boletín y puedas recibir nuestras últimas publicaciones con consejos, con recursos, con entrevistas de familias bilingües y bueno, con muchas cosas más. También nos puedes seguir en nuestras páginas de Facebook, de Twitter, de Google Plus y de YouTube y nos puedes encontrar como Reto Bilingüe. Muchas gracias. Esto fue Reto Bilingüe con Minerva.